Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues interesante, ¿no? Este sábado comenzó el Homeless World Cup en la plancha del Zócalo Capitalino. Miles de niños de la calle que están participando y que han participado en torreos nacionales. Muchos de ellos también, pues en sus respectivos países, tuvieron una eliminatoria a nivel nacional y buscan, evidentemente, con ese tipo de eventos, cambiar de la vida a estos jovencitos que encuentran una luz de esperanza muy interesante de cara al futuro. Víctor Altamirano ha estado muy pendiente de esta información. Cada uno de ustedes es un héroe. Ustedes son todas estrellas. El camino que has estado en representando a tu país jugando con pasión. 62 países y con 600 participantes arrancó este sábado la décima edición del Homeless World Cup Ciudad de México auspiciada por Fundación Telmex. Que estará en nuestro país hasta el próximo 14 de octubre siendo una de las copas que en los últimos nueve años tiene como consigna ayudar a los niños de la calle y que tienen escasos recursos para que a través del fútbol puedan cambiar su vida. Para la fundación es un honor, es un placer, es un orgullo tener un evento tan importante. Y bueno, hemos trabajado muchísimo para que se dé. Y bueno, hoy se hace realidad y ojalá que tengamos todo un espectáculo, pero sobre todo que estos jóvenes, estos 600 jóvenes sin hogar que vienen de todo el mundo, les quede para siempre grabado y que ponga ese granito de arena que cambie su vida. Y donde el jefe de gobierno electo del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, estuvo presente en la ceremonia inaugural, siendo el desarrollo social uno de los objetivos principales que tendrá en su gobierno en el Distrito Federal. Mira, vamos a tener muchos programas que tienen que ver con el desarrollo social. Implementaremos programas que tengan que ver con devolver a todos esos jóvenes un hogar. Eso es lo que vamos a hacer. En el partido inicial de la rama varonil, México se impuso por marcador de siete goles a cuatro a su similar de Sudáfrica. Mientras que en la rama femenil, México también comenzó con el pie derecho al terminar goleando a las norteamericanas 20 goles a cero. Para Cadena 3 Deportes, Víctor Altamirano. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-nx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.